Esta temática de tops es una de las que más se pide y las que más se ve en YouTube, así que como pasaron ya dos años de mi anterior video, me parece que es un buen momento para actualizar este top de fragancias económicas Beast Mode con la mejor duración, mejor proyección y mejor estela. En este canal hablo sobre fragancias económicas low y mid cost, siempre con experiencia de usos reales, así que invito a que te suscribas, actives la campanita para enterarte cada vez que subo nuevo contenido en el canal. Es gratis, no te cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda un montón para seguir subiendo esta clase de contenidos y también está habilitado el botón de gracias acá abajo para quien quiera y pueda hacer un aporte. Van algunas aclaraciones de cómo armé este top. Yo tengo un Excel en el cual tengo todos los puntajes de todas las fragancias que estoy reseñando, algunas que tampoco reseñé todavía, pero de todas las que ya conozco, que ya estuve evaluando. Así que tomé las 20 con mejor duración, las 20 con mejor estela y 20 con mejor proyección. Lo que hice luego fue entrecruzar estos tres listados y ver qué fragancias aparecían en los tres listados, cuáles se repetían. De esas fragancias eliminé todas las que no me gustaban, las que no podía recomendar y luego me quedé con las 10 mejores puntuadas de ese listado restante. Y esas son las que traigo en este top. Segunda aclaración, este top se basa en mi experiencia, en mi piel, lo que es el rendimiento en mi piel. Tengan en cuenta que no todas las pieles son iguales. En algunas personas duran más, en algunas duran menos, en algunas evolucionan mejor que en otras. Depende del tipo de piel y también depende mucho de la percepción. Hay algunos olfatos que distinguen mejor ciertos aromas, otros que distinguen mejor otros. Entonces esto se basa en lo que es mi experiencia, lo que es mi evaluación. No significa que vaya a ser así con todas las personas. Cada uno tendrá que hacer su análisis. Esto es compartir lo que fue mi experiencia para que al que le sirva pueda orientarse y pueda ir a buscar alguna fragancia en particular. Pero insisto, esto se basa en mi experiencia, en mi piel. Y cuando digo mi piel es literalmente en mi piel, como insisto en todos los videos, es sin contacto de ningún tipo con una camisa, con una remera, nada. Es literalmente en mi piel. Hago diferentes pruebas sin ninguna camisa, sin ninguna remera. Cuando noto que hubo algún contacto posible, me cambio la ropa para ver si sigo sintiendo el aroma. No es probar una vez y decir ya está duro esto. Lleva mucho tiempo y en base a eso hago todas mis reseñas. Aclaración número 3. Con los años existen reformulaciones, existen algunos cambios en las fragancias. Razón por lo cual, por las dudas, voy a estar aclarando el año de la fragancia de cada una de las que estoy recomendando por posibles diferencias que pueda haber en los batches. Y por último, tener en cuenta que a nivel mundial, independientemente del precio, ya sea con fragancias de diseñador, ya sea con fragancias low cost, mid cost, todas han bajado en su rendimiento. Algo que quizás hace 15, 20 años era considerado un rendimiento normal, ahora se puede empezar a considerar una beast mode, porque lo común, lo normal, está haciendo que duren entre 4 y 5 horas en piel, independientemente del precio. Sea low cost, mid cost, de diseñador, que valga 50 dólares, 10 dólares, lo normal está haciendo eso. Lo que no significa, obviamente, que haya una fragancia de 100 dólares, que dure muchísimo y que también, como puedo demostrar en este top, que haya fragancias de 15, 20 dólares, que también puedan estar llegando a ese rendimiento. Pero tengan en cuenta que no es beast mode como era antes, que era un día o que duraban 14 horas, porque eso ya no está pasando y en el mid cost, low cost, no pasa. Están todas reseñadas ya en el canal, así que quien quiera un análisis más detallado de cada una de estas fragancias, busque el nombre de la fragancia y el nombre del canal y va a aparecer el video de la reseña. No lo voy a dejar en la descripción, porque desgraciadamente pasa mucho en este canal, por lo menos, que en vez de ver el top van a ver directamente los enlaces que dejo y de ahí sacan las conclusiones y no escuchan absolutamente nada de lo que digo y eso genera después bastantes malos entendidos. En el puesto número 10, Jeanne en Provence, la van Ebetiver de Jeanne Arte. Año 2021, no se asusten por los años que parecen muy viejos, son las que se siguen consiguiendo generalmente en las perfumerías. De hecho, esta la conseguí y la compré en 2023, así que hay stock de estos aromas, son todos remanentes, se puede conseguir todavía. Un estilo de aroma de Le Mal de Jean Paul Gaultier, no es un clon exacto, pero está muy en el camino, con una lavanda avainillada, un estilo unisex masculino, muy fácil de llevar puesto, muy fácil de gustar, para un uso diario, un uso informal, va muy bien. Como clon o como aroma, quizás prefiero al Cuba Gold, pero en lo que es rendimiento, el Le Mal de Ebetiver es muchísimo más potente, dura unas 6 horas, pero lo que es proyección es baja, la estela es baja, lo que tiene es muchísima adherencia en la piel, una fragancia francesa, que queda en la piel, se puede seguir sintiendo hasta 6 horas después, pero bastante a ras de piel, o bastante en lo que es la atmósfera unipersonal, por eso queda en el puesto número 10. En el puesto 9, Biografía Encontros de Natura Batch 2023, con una duración en mi piel de 6 horas, durando 3 horas, en las que se siente bien la fragancia, y 3 horas bien pegado en la piel. Le gana el puesto anterior, porque tiene ya una proyección, una estela más normales, una estela moderada, que llega a ser moderada, una proyección de casi 2 horas, entonces por eso le gana el puesto al anterior, aunque tenga la misma duración. Este es un estilo más vintage, masculino, más maduro, para mayores de 35 años, para también un uso del día a día, para climas más tirando a fríos, un otoño-invierno, con un carácter informal, pero también tiene un costado elegante, que le permite un uso para eventos más formales, situaciones más formales. Un aroma que está basado en un patchouli terroso, amaderado, con toques especiados frescos. Muy interesante, muy compleja como está armada la estructura, me gusta mucho este aroma, aunque es un aroma que no llama la atención, es bastante discreto, y está en el top también que hice de fragancias de natura. En octavo puesto, King of Seduction Absolute de Antonio Banderas, batch 2022 de agosto del 2022, más puntualmente, y acá aprovecho para dejarles un muy buen dato, algo que les va a interesar mucho, que es el tema del código de elote, o el código de batch de la fragancia de Antonio Banderas. Van a ver que tienen 5 dígitos, aparecen tanto en el frasco como en la caja, así que lo pueden ver antes de comprarlo. Son 5 dígitos. Si los primeros 2 dígitos comienzan con un número del 0 al 22, estamos hablando de fragancias que son anteriores al 2022, o del 2022 inclusive, lo mismo si el número comienza con un número mayor a 50. Esto sirve ahora en el 2024. Obviamente, a medida que pasen los años, si ustedes estén viendo este video, y estemos más avanzados en el 2024, o ya en otro año, 2025, 2026, estos números van a cambiar. Pero, tengan en cuenta, o pueden entrar a la página que les voy a pasar, que les voy a dejar también en la descripción, para ir probando a ver cuáles son los batch más viejos, que son los que mejor duración tienen, y generalmente los que mejor huelen. Se consiguen en las perfumerías también, razón por lo cual, cuando vayan a comprar un perfume Antonio Banderas, fíjense en ese numerito, y traten de comprar lo anterior al 2022. King of Seduction Absolute, entonces duración en mi piel, seis horas proyectando durante dos, y una estela moderada. Tiene bastante más presencia que el Biografía Encontros, durante más tiempo, por eso le ganan el puesto. Estamos hablando de un aroma, que muchos relacionan con el Camino Invictus. Para mí, no hay punto de comparación, no lo ubicaría en ese camino. Si bien comparten bastantes notas, las notas principales, lavanda, notas marinas, y pomelo, con un resultado bastante artificial. Esto es un aroma que, a quienes buscan que huela natural, que se sienta natural, acá no van a encontrar para nada lo que están buscando. Es bien, bien artificial, a mi gusto, muy bueno, adictivo, y gusta mucho. Genera muchos cumplidos, es muy fácil de llevar puesta, fácil de gustar, con una versatilidad total. Cualquier edad, cualquier clima, cualquier momento del día, cualquier situación, va a ir muy bien esta fragancia. Quizás, para temperaturas mayores a 30 grados, pueda llegar a molestar un poquito, pueda ponerse un poquito pesada, pero, una gran, gran versatilidad, un gran aroma. En el séptimo puesto, GESO 01, de Lobal, año 2023, ya con la tapa de plástico, y no con la tapa de madera, que tenían los anteriores batch, pero que igualmente, en mi piel, siguen teniendo una muy buena, una performance. Dura 6 horas, en mi piel, proyecta durante 2 horas, y la estela es moderada, como el puesto anterior, pero le gana el puesto, porque es un aroma que, me encanta, que quienes vienen siguiendo este canal, saben que, es de mis aromas favoritos, en el low cost nacional, me vuelve loco, me encanta, me parece espectacular, una calidad tremenda, en el camino de CH Men Privé, así que, se corre, de lo que son los aromas, más comunes actualmente, más modernos, que van por el lado floral, que tiran al lado unisex, o a un dulce, un poco más inocente, acá tenemos, tomillo, cuero, whisky, o sea, es una maravilla, y lo tengo que, lo tengo que leer, porque me encanta, me encanta, me vuelve loco, me parece, muy masculino, muy elegante, para climas fríos, esto, en climas cálidos, no tiene chance, no tiene oportunidad, porque va a ponerse pesado, va a ser bastante difícil, de llevar puesto, pero con climas fríos, una versatilidad enorme, me parece que, tiende más, a lo elegante, hacia por un informal, bien vestido, para eventos, para salidas, para ir a trabajar, cualquier tipo de trabajo, y para citas, porque lo que es cumplidos femeninos, es de los que más cumplidos femeninos, siempre me trajo, gusta muchísimo, y es muy masculino, sin llegar a ser, ese masculino maduro, vintage, si bien, creo que, va a ir mejor, para mayores de 25, 30 años, porque lo que decía, no es el estilo de aroma, moderno, así que, para menores de 25, 30 años, quizás pueda así, quedar un poquito maduro, y no quedar bien acorde, pero bueno, esto es opinión personal, es un aroma que gusta, mucho, mucho. En el sexto puesto, Esencial Mirra, de Natura, año 2022, también, 6 horas en mi piel, proyecta durante 2 horas, con una estela, un poquito más que moderada, por eso le gana el puesto, a los anteriores, con un aroma, muy complejo, no es fácil de gustar, tampoco es fácil de llevar puesto, es una pimienta negra, con mirra dulce, pero, para mí, es una experiencia olfativa, me parece que, lo que ofrece, en cuanto a los detalles, que van apareciendo, a la evolución, al resultado del aroma, es hermoso, me parece, una experiencia olfativa, un aroma, que es un 10 puntos, pero quizás, como perfume, o sea, como para usarlo, para tenerlo uno, puede llegar a ser, un 8, un 9 puntos, pero insisto, que experiencia olfativa, me encanta olerlo, aparte, me resulta adictivo, también, climas fríos, otoño, invierno, mientras más frío, mejor, con un carácter, oscuro, misterioso, elegante, así que, me parece, que es una muy buena opción, nocturna, puede adaptarse, también, obviamente, para situaciones, diurnas, y mientras mejor vestido, se esté mejor, y mientras más, oscuro y misterioso, sea el ambiente, o sea, la vestimenta, o sea, lo que se quiere transmitir, mejor, porque este aroma, va a estar acompañando, va a estar potenciando, todo eso, y en serio, que experiencia olfativa, hermosa, que ofrece, este aroma, y en el quinto puesto, Nasa Indigo, de Comimpar, año 2021, también, seis horas en mi piel, pero, tiene, tres horas de progresión, y una estela, ya que, supera, a lo que podría decirse, moderado, no llega a ser pesada, pero, está, entre moderado, y pesado, así que, muy buena performance, estilo, sí que igual, un estilo unisex, tirando un poquito más, para lo masculino, jabonoso, limpio, que huele, muy bien, con una, tremenda calidad, este aroma también, simple, nada, complejo, nada que llame la atención, pero, fácil de llevar puesto, fácil de gustar, es un aroma que, se conoce muchísimo, un estilo informal, para usar el aire libre, me parece que es una linda opción, días de primavera, verano, me parece que puede ir bien, para cualquier edad también, quizás, más para mayores de 30 años, porque, tiene esta cosita, medio noventosa, pero, como se está poniendo también, de moda, el tema unisex, puede llegar a, quedar bien, para más jóvenes también, así que, una interesante opción, cuarto puesto, para Benetton Colorsman, Black, año 2022, la versión regular, la normal, no el flanker intenso, que para mí, tiene bastante, bastante, menos performance, y no me termina, tampoco, de convencer bien, el aroma, estamos hablando, de 7 horas, en mi piel de duración, con una estela moderada, y una proyección, de 2 horas, razón por lo cual, en ese sentido, si estaría un escaloncito, por debajo, del nasa índigo, del puesto anterior, pero la puse por encima, por tener, una hora más de duración, en mi piel, comparte con, el esencial mirra, este carácter, oscuro, misterioso, elegante, que lo hace, un poquito difícil, de llevar puesto, no es de los que, vas a traer, muchos cumplidos, que son fáciles de gustar, pero sí, que son diferentes, que se diferencian, que se desmarcan, de los aromas, más comúnmente sentidos, en este caso, pimienta negra, con un nude, avainillado, pimienta negra, para mí, nota principal, totalmente, pero teñido, con este, un, avainillado, exquisito, también de las fragancias, que considero, adictivas, para clima frío, otoño, invierno, para situaciones, informales, hacia, bien vestido, formal, para usar, de día o de noche, quizás, tenga este carácter, más nocturno, comparte, todas estas cosas, con lo que es, el esencial, mirra de natura, un aroma, hermoso, complejo, que algunos, sienten lineal, pero que va, evolucionando, y va teniendo, algunos detallecitos, que siguen, manteniendo, la tensión, y que siguen, haciendo que, sea una estructura, muy interesante, compleja, y que hace, todo esto, obviamente, como digo siempre, que se perciba, como un aroma, de calidad, el tercer puesto, es para, Sportsman, 009, septiembre, fabricado por, Roseto, año, 2023, digo 2023, porque es el año, en el que, llegó a mi poder, es una fragancia, que me regaló, el suscriptor, Marcelo Pereira, que reseñé, hace muy, muy poquito, pero, no tiene ninguna, información, de, fabricación, vencimiento, número de lote, así que no tengo, referencias, sobre, cuál es el batch, este, 2023, como referencia, cuando llegó, a mi poder, un aroma, limpio, jabonoso, estilo, jabón en polvo, quienes estén buscando, ese estilo, de jabón en polvo, recontra mega limpio, acá, lo van a encontrar, con una duración, en mi piel, de, ocho horas, con una proyección, de tres horas, una estela, que casi llega, a ser pesada, así que una performance, tremenda, una verdadera, beast mode, argentina, económica, con una calidad tremenda, quizás no del estilo de aroma, que más uso, pero, creo que es una joyita, en la perfumería argentina, económica, y respondiendo un poco, porque va a haber, seguramente comentarios, como ocurrió en la reseña, que quizás, no interpretaron bien, lo que decía, es una, una fragancia, para una casa de ropa, que está en Mendoza, y en San Juan, si me preguntan, dónde se consigue, en Mendoza, y en San Juan, en la casa, de ropa esta, no tiene venta, en Mercado Libre, no tiene venta, en la página web, es difícil de conseguir, a mí me llegó, como regalo, porque la reseñé, y porque la estoy nombrando, porque Argentina, no es solamente, la ciudad de Buenos Aires, y alrededores, sino que Argentina, es todo, entonces, yo hablo de fragancias, hablo de fragancias, económicas, esta es una fragancia, económica, que existe, que está a la venta, y por eso, es que la menciono, porque, me pasó en la reseña, que, montón de comentarios, dónde se consigue, dónde se consigue, dónde se consigue, yo dije, es un regalo, y es difícil de conseguir, muy difícil de conseguir, si no vivís, en Mendoza, y en San Juan, lo cual también hace, que sea una joyita, que sea algo, muy difícil de conseguir, que haya que esforzarse, o viajar, o traer a alguien conocido, que lo traiga, o llamen por teléfono, a Sportsman, busquen en internet, otra cosa no les puedo decir, el segundo puesto, es para otra fragancia, Argentina, Bros London Blue, de fragancias Canon, año 2023, una duración, muy buena, en mi piel, ya estamos hablando, de ocho horas, si bien, proyecta durante dos, y la estela, es moderada, así que queda, en este caso, un poquito, por abajo, de 009 de septiembre, pero, ocho horas, en mi piel, que se siente, seis horas, en las que se siente bien, más dos, a ras de piel, un poquito más tenue, pero, está ahí, y sigue existiendo, se puede seguir sintiendo, un aroma, que tiende, un poquito más, hacia lo unisex, un estilo, floral, con algún toque, amaderado, no le encuentro, si clonaron, si intentaron, ir por algún camino, me parece, un estilo, que puede, relacionarse, con el CK-1, pero, no lo consideraría, consideraría, de ninguna manera, un clon, digo esto, más que nada, para que se ubiquen, en lo que es, el estilo de aroma, floral, tirando a lo unisex, muchos cumplidos, femeninos, tremendo, de hecho, es un aroma, que a mí, no me terminaba, de cerrar, del todo, no me terminaba, de gustar, lo que fue, esta nueva reformulación, pero, las veces, que lo probé, gustó tanto, que lo empecé, a usar, por las reacciones, que genera, no hay vez, que haya usado, esta fragancia, que no haya tenido, algún comentario positivo, generalmente, femenino, es bien, bien lineal, con una versatilidad, que podría decir, total, pero el punto óptimo, lo encuentro, en situaciones diurnas, informales, bien para el día a día, sea para ir a trabajar, para una reunión familiar, reunión con amigos, va a acompañar, muy, muy bien, para media estación, primavera, otoño, días templados, para climas cálidos, puede llegar a abrumar, un poquito, para climas fríos, puede llegar a quedar raro, por esta cosa, más floral, que tiene, que se relaciona, más con días más lindos, para el aire libre, y demás, pero esto es hilando fino, versatilidad, podría decir, que total, mayores de 25 años, porque perdió el carácter juvenil, en esta reformulación, y el primer puesto, para mí por lejos, y que me parece, que va a seguir siéndolo, en los años siguientes, hasta que alguien, se ponga muchísimo, de las pilas, para mejorarlo, es Esencial UD de Natura, año 2023, el relleno, van a ver que el frasco, este es el frasco viejo, pero Natura, tiene esa posibilidad, de rellenarlos, y este repuesto, es del año 2023, lo que es performance, para mí, sigue exactamente igual, una duración, de 8 horas, en mi piel, con una proyección, de 4 horas, una estela pesada, uno entra, a un lugar, con esta fragancia, y se sobrepone, sobrepasa, a todos los aromas, que estén en ese lugar, tiene personalidad, es invasiva, es distinta, es elegante, sofisticada, me parece, una obra maestra, este aroma, es una joya total, me encanta, también me resulta adictivo, acá en este caso, tenemos un nude, más chispeante, más vivo, con toques especiados, tremendo, tremendo aroma, pero, para usar en lugares cerrados, puede llegar a ser, un arma de doble filo, porque, puede llegar a abrumar, a resultar pesado, y hasta molesto, me parece que, el punto óptimo de uso, es para lugares, al aire libre, o lugares abiertos, lugares grandes, donde, pueda, la fragancia, ir, diseminándose, y no esté tan concentrado, que ahí si puede llegar a molestar, y si no, tener cuidado, con las atomizaciones, yo lo he usado en oficina, si bien la oficina donde trabajo, es un lugar bastante grande, bastante amplio, pero, aplico poquito, aplico poquito, me trajo cumplidos, gusta mucho, pero, no es fácil de gustar, está a quienes les gusta mucho, y a quienes no les gusta nada, no es de las fragancias fáciles, tiene mucha personalidad, es sofisticado, pero, difícil, entonces, no solamente, es la mejor duración, sino que también, la mejor proyección, y la mejor estela, para el esencial luz de natura, y en el segundo puesto, para mejor proyección, y mejor estela, NASA Indigo de Comimpar, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, que haya servido, si fue así, me ayudaría un montón, que te suscribas, que le des un me gusta, compartas el video, y si no, con que me hayas acompañado, este ratito, para mí, está más que perfecto, y te agradezco muchísimo, recuerden que este canal, es para comentar, mis experiencias de uso, las recomendaciones que hago, son para que vayan, y conozcan las fragancias, no son de ninguna manera, recomendaciones de compra, me gustaría leer en los comentarios, cuáles son sus recomendaciones, sus fragancias, Beast Mode, top 5, top 3, top 10, lo que tengan ganas, pero que compartan, en los comentarios, también que me dejen, cualquier duda, o sugerencia, nos vemos en el próximo video, adiós.